ya le va a llegar hoy en la tarde ¿dónde me va a venir? ¿de Marte? ¿de Júpiter? a ver ¿qué les iba a decir? ¿cómo se llama chicos? el examen está sencillo es igual que el primero solamente es para marcar son seis preguntas ni siquiera son preguntas rebuscadas temas, conceptos temas, está facilísimo yo creo que varios van a llegar a 20 en la mañana he tomado y el 80% tiene 20 ¿pero sobre qué temas va a tomar? sobre todos los temas que hemos hecho a partir del primer examen hacia adelante este es el primer tema que no sé cuál es el primer tema no me acuerdo el PCL creo el PCL ¿cuántas preguntas son mis? está entrando cómo se llama indicadores PCL también justamente cómo se llama dígame, dígame, dígame va a entrar de la segunda unidad o sea después de que hemos el primer examen hemos avanzado el primer tema indicadores de salud después de ahí sí, de indicadores hacia adelante me está asustando ya porque ya estudié todo si yo les dije bien claro la última clase el lunes pasado les dije que es a partir del examen hacia adelante sí, sí, sí he estudiado sí he estudiado bastante está fácil así que no van a desaprobar chicos se han presentado cómo se llama sus trabajos su portafolio las participaciones también es considerando mucho ok las participaciones en clase sí obviamente que también se han presentado de manera oportuna sus trabajos también si presentan al destiempo no pretenden tener buena calificación justamente terminando el examen terminando el examen cómo se llama vamos ya a hablar sobre de repente algunos trabajos que faltan presentar hay todavía compañeros de ustedes que no me han presentado su portafolio ¿sí? con esta finalidad más que todo cómo se llama yo los los he citado a partir de las 2 de la tarde porque eran capaces de entrar de frente ahí a la a la plataforma daban examen 2 y 20 y se salían o sea y la profesora pintada ¿no? ¿no? no los no los conocen no todos ay no todos solamente algunos solamente algunos nada más solamente algunos seguro ¿sí? ay por si acaso ya a más tardar yo mañana estoy voy a estar entregando notas terminando el examen de repente hay algunos que tienen notas bajitas en sus trabajos les voy a de repente dar la opción de que me respondan ciertas preguntas ciertos temas para poder subir de repente uno o dos puntitos en sus trabajos en los exámenes bueno yo tengo que poner la nota que le corresponde a cada uno porque no puedo como se llama manipular la nota que ustedes tienen o que presenta la plataforma y con esa nota se van a quedar según sus exámenes obviamente lo que de repente les podemos ayudar ¿no es cierto? terminando el examen regresan acá al Zoom hago preguntas me responden ya es un puntito pero de repente para un trabajo que tuvieron bajo otro punto así así de esa manera ya más no puedo hacer ¿verdad? si quieren mamá si no terminamos el examen para una subsana no mentiras chicos ahora también ¿cómo se llama? traten de repente si deben alguna de sus pensiones chicos traten de ponerse al corriente el semestre ya empieza de esta semana a la otra empieza el 14 y ya ustedes ya pasarían al cuarto semestre ahora escúchenme también la subsanación es a partir del 7 al 11 de septiembre si saben ¿verdad? o no saben me imagino que si deben de saber o no a ver ¿saben o no saben cuándo son las subsanaciones? si saben ustedes están mejor la próxima semana mis bueno si alguien va a subsanación me imagino cómo se llama este me imagino cómo se llama que entraran las dos unidades ¿no? para la subsanación así es que traten de sacar la mejor nota posible la más alta para que no tengan que estudiar pues mucho ¿ok? acá justo acá justo tengo las voy a vaciar para que ya no me queden pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 como 8 ya de esas 8 me tienen tengo que depurar me tienen que quedar 3 la más alta como se llama que obviamente también acá hay cero ¿cómo no me manda su portafolio todavía? ¿ah? a ver ¿por qué no me manda sus portafolios? dime díganme ¿por qué no me manda todavía faltan portafolios ustedes? ¿me escuchan o no me escuchan? sí a ver 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 ¿qué examen tienen? para Miss Lidia ay Ana la Miss Lidia ¿cómo se llama? es bien buena de ahí pues también tengo un examen por día nada más a ver falta otra día falta 8 minutos chicos ¿ah? falta falta 8 minutos para cómo se llama dar su examen por favor quiero a todos con cámaras prendidas en la mañana he bajado dos puntos a los que no me han tenido las cámaras prendidas el audio apagado están así un ratito el audio va a ser apagado si es que tienen bebés chiquitos de repente se ponen a llorar bueno lo apagan pero si es que no tiene ningún bebé ¿para qué lo van a apagar? ok ya está bien Miss disculpa si es que tenemos personas que están trabajando en nuestra casa escúchame no los escucho dime que los que están trabajando en casa sí es que están haciendo bulla por ejemplo está mi micrófono ya pero la cámara sí va a estar prendida ¿verdad? en la mañana he bajado yo no no les he dicho nada he anotado mamá pero ya sobre en mi registro le he puesto menos dos puntos no les he dicho nada en vivo estaba anotando y ¿cómo se viene? dígame 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 ahora mira escúchame van a entrar a la plataforma cuando yo bueno ya les voy a indicar todavía falta terminan su examen se cierra la plataforma se cierra el cuestionario e inmediatamente vienen al zoom no es que ya se acabó ¿por qué? porque todavía les voy a dar a ustedes algunos alcances sobre el examen de repente de subsanación les voy a dar les voy a decir quiénes faltan portafolios algunos trabajos todavía porque yo ya chicos el día de mañana yo ya tengo que entregar mis notas ¿sí? ya para por ejemplo o dan el examen ahora dos y veinte ya en la noche ya deben estar teniendo acceso ya deben saber ustedes cuáles son sus notas de sus exámenes ¿ok? ya más o menos pues ustedes ya van a sacar su promedio ¿no es cierto? ah ya porque todas sus notas de las tareas que están en la plataforma que han colgado todos los que me han colgado en plataforma saben ya sus notas exacto los que me han mandado a mí por whatsapp no les he dicho ¿no? pero de todas por ejemplo hay alumnos de primer semestre que me han mandado sus videos de sus portafolios y como yo solamente he entrado a la plataforma he visto y he calificado a ellos les he puesto falta y cuando ellos en realidad me han mandado como era un poquito que ha cambiado la plataforma la metodología de repente ¿cómo se llama? es que no se ha podido visualizar bien así que yo de todas maneras les pregúntenme ¿he mandado yo? ¿ha recibido ¿cómo se llama? ¿ha recibido usted mi portafolio? y si no falta porque en la mañana supuestamente yo tenía 14 que no me habían mandado y total que me habían mandado como 5 o 9 5 o 6 los demás ya me han tenido que mandar por whatsapp 2 y 15 dime 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 ¿me consulta? dime mi nombre es Rosa por whatsapp le he enviado mi portafolio porque no pude subirlo a la plataforma no sabría si lo recibió creo que sí porque me respondió ah ya ¿cómo se llama? de todas maneras yo respondo a todos de todas maneras terminen el examen y si quieren porque yo les pongo cero se quedarán con la duda si me llegó o no por más que yo les haya respondido yo recibo pues ¿qué tal te he respondido? sí está bien pero no olvides ponerte la nota en el registro a mí también me respondió y no me llamo pero por eso pues ¿cómo se llama? de repente les he podido responder pero sí porque de otra forma sale cero y en su whatsapp dijo que sí ah no o sea pregúntame de todas maneras ya porque depende les he podido responder pero no no lo he como se llama pues el registro yo se le dé de la subsanación por favor después del examen hacemos las consultas ¿mí? sí todas consultas de dos y media tres y media un cuarto para las cuatro de ahí se cierra el estudio por favor así es que me faltan tres minutos ya me van a indicar cuando ya ustedes van a tener acceso para por si acaso les digo si es que de repente al entrar a la plataforma sale error tienen que apretar la tecla F5 de su computadora para actualizar y hay algunos que están y si lo hago por celular ah ya eh volver tienes que volver a entrar volver a entrar ¿sí? a las dos y diecinueve ahí se perderán se perderán minutos ni ¿no? si solamente son seis preguntas un minuto cada pregunta ¿cuánto es? si solamente son cuatro opciones cada pregunta tiene cuatro ya no es como la vez pasada que puse solo A y B ya no solamente son este alternativas puntuales nada más ¿es para rellenar mis? no 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 es para rellenar es para marcar ah ya esto es fácil solamente ocho minutos nada más ocho y dieciocho ¿cuántos minutos son mis? que nos va a dar diez minutos ay que nervios estoy consultando falta ya son dos y dieciocho a ver si ya pueden dos y diecinueve ya me parece que ya pueden ir ingresando pero todavía falta yo les voy a dar la orden si ya saben ya por favor terminen el examen regresan al Zoom no se van a quedar en la plataforma por favor si alguien me dice si me digan no que tal alumno está yo le bajo puntos porque quería perjudicar a sus compañeros que también van a entrar a ver vayan ingresando a ver me indican cuando ya estén me estén dando por favor todavía no está el examen todavía no está el examen a ver ya oye ¿cómo se llama? de todas maneras a ver dos y veinte pues yo programé dos y veinte a ver vayan más o menos a ver si es que ya pueden ingresar todavía no nada me hizo todavía no ya ya a ver ya son dos y veinte a ver por favor ay no error ya tienen que F5 actualizar y los que están entrando de celular volver a entrar por favor ustedes me van a avisar cuando ya estén ya viendo las preguntas por favor ya es el documento de gestión ¿ya? mis no entra mis no entra mis actualizar 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 está saturado actualizar actualizar con las dos y veinte y actualizar F5 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 por favor ya está ya me indican que ya está no entra aquí está aquí está wow Gracias. 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 A ver, falta un minuto ya, falta un minuto. 2 y 31, ya nadie debe ver nadie en la plataforma. Mi vida sigue pareciendo rol. ¿Qué? 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 No funcionaba. Mil, cuando terminamos el examen, la nota nos arroja el toque. Ah, ya, pero de todas maneras. Eso sí, Milis. Sí, sí les arroja, sí les arroja. Hace todavía un minuto. Me avisen cuando los arrojen. Cada pregunta valía. ¿Cuántas preguntas ven? A ver, terminen, terminen ya, chicos, ya. Son dos y medio. Me avisen cuando ya les haiga votado de la plataforma. Mis, ya está, ya votó los resultados también. Me voté. Ya, Mis, ya votó los resultados. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Sí, Mis. Al toque. Sí, Mis, al toque salió. Ya, ya voy a salir. Ay, no puedo creerle. Se acabó en el entrar así. Sí, ya va. Sí, ya está. Ya está, ya. Ya los arrojó. Ya están en el... Ya están en el de la plataforma. ¿De verdad está la una, Javi, ya su nota? Qué bueno. Entonces lo voy a decir para que ustedes me dieran, ya lo pongo. Aprovecho, Rosa Ortiz, provoca su comida. A ver, ya entonces... Bueno, ¿cómo se llama? A ver, ¿qué ha sacado 20? ¿De verdad? Sí, Mis. No creo, a ver. Entonces... Mis, yo salía al toque de la plataforma y no pude ver mi calificación. Bueno, ya. Mis, yo tuve un percance aquí en mi casa y justo de entre dos minutos antes de que iba a terminar el examen. Ay, ahora, pero se dijo cómo se llama, que era las 2 y 20. Sí, Mis, es que, como le digo, acá afuera yo vivo de Inestad, y justo estaba entre el un toro, pero me trabamos. Como que se quería escapar, algo así. Tuve que ayudar y ya. Y ahora tengo que... Y ahora justo no he puesto mi chaqueta igual, así. No, la verdad no. Y ahí se le dan los promedios, ¿no? A ver, entonces, como ya todos han sacado 20, me van a responder. No. Se han sacado 20. Yo voy a... Yo voy a... Entonces, como todos han sacado 20, todos han estudiado. Entonces, yo voy a preguntar oralmente. Si es que me responden bien, se quedan con su nota. Si no, no han sacado 20, ¿no? Estás bien dicho, que ya han sacado 20. Todos. No, Mis. Todos, Mis. Todos. A ver, es el 12. Los que han sacado 20, mamá, que respondan. Es que yo no tengo... Ahorita no puedo entrar. Sí, Mis, los que han sacado 20, que respondan. A ver, ¿quién ha sacado 20? A ver, dígame, dígame. Nadie va a decir. Nadie va a decir. Miren su plataforma. Sean valientes. Miren su plataforma. No, no, no. Es que si... ¿No va a la plataforma para ver o ya no ya? Hasta la tarde. No, pues si ya les ha trojado la nota. Hasta yo no me salí de la plataforma. Ya, a ver. Es el documento de gestión participativa y concertada de vigencia anual. Su proceso de elaboración es conducida por el CAC. PSL. PSL, PSL, Mis. Es el CAC, los protocolos. ¿Cuáles protocolos? Están de calidad de salud, Mis. Ah, ya. Están de salud, de calidad. Esto, ya verás. Son instrumentos de medición de carácter tangible y cuantificable. Permite evaluar la calidad... Permite... Indicador de calidad. Están de salud local. Es el documento legal, médico legal, que contiene todos los datos de la puerta. La clínica es histórica. La clínica es histórica. La clínica es histórica. Regalado el examen. Regalado. ¿Cuál es la accesibilidad? ¿Oportunidad? A ver, escuchen, por favor. ¿Ventí, 44? 20. Vinición médica. A ver, ahí. A ver. A ver, silencio. Salud. Plan de salud. Plan de salud local. Ya. Igualdad. Correcto. Estoy hablando yo, por favor. ¿Has plagiado? Es que alguien lo tiene en mi plagiado. Mis y se le escucha su voz solamente de esa persona. He escuchado que han plagiado. No sé si me puedes ayudar. El, el. Desactiven su micro. A ver. A igualdad. A ver, por favor. Lo voy a bajar menos dos puntos a quien está hablando. Eso sí, ya. Por favor. Ya. Ya me he quedado la estimita porque han sacado 20. Ya. A ver. Igualdad, accesibilidad, oportunidad y calidad son. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué son? Principios de atención médica. Ya. Son el conjunto de actividades que se realizan cuando el paciente ingresa al hospital. Toma de funciones vitales, triaje, admisión del paciente o apertura de historia clínica. Atención del paciente. Atención del paciente. A ver, es un modelo de selección y clasificación de pacientes basados en sus necesidades terapéuticas y asistenciales. Triaje. Muy bien. Triaje. A ver, voy a tomar examen oral uno por uno. Hay que descender su 20. ¿O no? Ya vi. A ver, ya. Vamos a ver. Aguirre Vir, ¿qué está? A ver, ¿está? ¿O no está Aguirre Vir, está? No está. Antes menos, tres puntos. Si no está. A ver. Alan, no te acupis, ¿qué llaman? Yo, Miss. ¿Qué es PCL? Miss, no llegué a entrar a dar el examen. Pero has estudiado, ¿verdad? PCL es un documento de gestión de participación. ¿Qué más? A ver, el PCL es plan de, plan local, plan social local, algo así, Miss. Ya, a ver. Vamos a ver cuánto es el plan. A ver, Álvarez, ¿taco está? ¿Arocutipa, Daisy? Miss. Ya, a ver, dime los indicadores. No qué es, sino los indicadores. Ya, a ver, vamos a ver cuánto tienes en el examen, ya. A ver. Chacaguaña. ¿Está? ¿Está o no está? ¿Qué, Miss? Sí, no nos haga vivir más la tensión. Pero, ¿qué han estudiado? O sea, ¿qué es el problema? No entiendo. ¿Qué han estudiado? ¿Qué, mí, mí, mí? ¿Qué, mí, mí? Ya, los indicadores. La suerte. ¿Qué? ¿Qué, Miss? Disculpe, no lo escuché. Indicadores de calidad. A ver, son instrumentos de medición, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son? Sí. Tangible y cuantificable, Miss de medición. Tangible y cuantificable. No, no, no. O sea, yo quiero que me digas. Hemos visto que habían como 6, 7. A ver, ¿cuáles son? Dime. Dime, lo que es control de venoclisis, eso. Sí. A ver, dime. Venoclisis, de ahí lo que es medicamento. No. Introducción de fármaco por vía oral, algo así, creo. Ya, ¿qué más? De ahí era lo que es el catéter. Ya. De ahí era de prevención de caídas. Ya. Otro era del neonatomis también. Ya. Ya, ok. Riesgo para hipervirginas, ¿no? Ya. A ver. Chipay, Aerotaipe, Marilyn. Sí, mis. A ver, me vas a decir. ¿Qué es la atención médica? ¿Qué es? No, los principios. ¿Qué es? ¿Qué es la atención médica? ¿Atención? Sí, atención. Ya se hemos hecho. Sí, mis. Es, bueno. La atención médica es lo... Bueno, la atención médica es cuando el paciente va a hacerse atender, como se dice. ¿Podría ser? Es un conjunto de actividades, ¿no? Sí. Cuando tienen por el fin, obviamente, atender a los pacientes, darle una buena atención, ¿no? En otras palabras. Sí, mis. ¿Podría ser cuándo te has sacado? Bajo, no, para mis manos. Dice que todos han sacado 20. No, mis, no he sacado 20. No, 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 yo sé ya cómo se llame en duda, ¿eh? Me voy a poner en duda. A ver, ¿Chira Mamani está? ¿Está Chira Mamani? ¿O no está Chira Mamani? Después, Chura Javier, ahí está. Jessica Chura. A ver. Sí, sí, llame. A ver, me vas a decir. ¿Qué es una consulta ambulatoria? ¿O la atención ambulatoria? Es cuando el paciente no va a necesitar de una atención, no va a necesitar una hospitalización, sino que va por una, por una consulta externa. Ya, ok, está bien. Te quedas con tus notas, si tienes 20 ya te quedas con tus notas. A ver. A ver. ¿Guamaní Choquecota? A ver, ¿está Guamaní Choquecota? Sí, Miss. Dime dos objetivos del triaje. Dos objetivos del triaje. Sí, Miss. Objetivos del triaje, por favor, dime. ¿Del triaje? Sí. Uno sería, Miss, ¿cómo le decís? Evaluar al paciente si, por ejemplo, las lesiones o, ¿cómo sería? Evaluar al paciente sobre sus heridas, si es grave o no es grave. ¿Podría ser eso, Miss? Valorar al paciente. Es valorar al paciente, ¿no? El estado en el que se encuentre. Bueno, ya más o menos, más o menos. A ver, Guamaní Salcedo. Presente, Miss. A ver, dime, ¿qué es la entrega de turno? La entrega de turno es cuando un, por ejemplo, una enfermera ya llega a su hora de salida, entonces, hace la entrega a otro personal que entra a otro turno. Y hace un resumen, un cuaderno de enfermería que tiene, todo de lo que se ha hecho en el paciente. Si se ha hecho el lavado, poner ahí todas las anotaciones durante su turno que hizo. A ver, ¿la ayuda, Manny? ¿Está la ayuda, Manny? ¿Sí, Miss? ¿Qué es la carta? ¿La carta? La carta ahorita se apunta más fácil. ¿Sí, qué es la carta? Es un, es como un documento que se, que sirve para enviar un mensaje a una persona que se encuentra lejos. Bueno, es un medio de comunicación escrita, ¿no? Antes fue de usar, pero dime, ¿tú crees que en la actualidad se utiliza la carta? ¿Crees que todavía se sigue utilizando la carta? Ya casi no, Manny. Casi no, pero si yo me voy a traer aquí al estado. Ahí sí, Manny, sí, porque no hay, no habría internet o eso. Ya. A ver, Loaiza, Loaiza Coya. A ver, Loaiza Coya, ¿está? Sí, Miss, aquí estoy, la escucho. A ver, oye, tenía la pregunta ya en la cabeza. ¿Qué está memorando? Es un documento en el cual también se puede, sobre una queja, también se puede, puede ser de tercera persona, Miss. Es simple y múltiple. Ah, ya, ok, muy bien. A ver, después. ¿Machaca, Mamani? Sí, Miss. A ver, háblame sobre las prioridades del triaje. A ver, hay colores, ¿verdad? En las prioridades. Sí, Miss. A ver, háblame del color rojo. Yo le hago un... El conjunto joven que vendría a ser de la atención, se les atienta a los pacientes ya de manera, si es una emergencia, son, se les debe tomar de mayor prioridad. Bueno, ya. A ver, ¿Mangua pasa? ¿Está Mangua pasa? Sí, Miss. A ver, también tenía la pregunta, ya se me fue la pregunta. A ver, a ver. Tenía la pregunta, ya hay... No sé, ¿Cuál tiene? Me enfocé totalmente. Dime, ¿Qué es una urgencia? Les dije que me averiguaran eso. A ver, ¿qué es una urgencia? Dígame, todos se han retirado de la plataforma, ¿verdad? Ni uno queda en la plataforma, ¿no es cierto? Ni para ver si no, ni nada. ¿Ah? Porque me están diciendo cómo se llama, que por favor se retiren, quieren decir que han vuelto a entrar. Sí, sí hemos salido. Ah, ya, eso espero. Si me dicen cómo se llama, que alguien de ustedes está ahí, yo les bajo tres puntos, se les indicó que no. A ver, ya, a ver, ¿qué es la urgencia? La urgencia es algo que debemos resolver de manera inmediata. No, no, no. Es una situación en la cual, ¿cómo se llama? Ocurre un suceso, pero que no está en peligro tu vida. Es decir, si me hago un corte, no es cierto, de repente en la mano, no es cierto, puedo ir al centro de salud, pero no es que me voy a morir por ese cortecito. ¿Sí? Esa es la urgencia donde no... Es la urgencia bis. La urgencia es cuando sí está en peligro, en peligro en nuestra vida. ¿Ok? Sí, mis. Ya, a ver. Te voy a dejar un punto, que está bien. No me contesto bien. ¿Por qué? No me contesto bien, porque... A ver. Guapaya. Misma guapaya. ¿Está misma guapaya? ¿Dónde está? A ver, me vas a decir... No te escucho. Háblame de la admisión del paciente. No te escucho. 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 A ver. De la admisión del paciente. A ver, háblame. A ver No te escucho Sí, 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 a ver, la siguiente A ver, Ortiz A ver, háblame de la admisión del paciente Dígame a mí Háblame de la admisión del paciente, el concepto ¿Qué es la admisión del paciente? Sí Ya Si es un paciente Antes de ir a un centro de luz Siempre por alguna enfermedad O algún cambio O algún accidente Entonces, cuando el personal Le va a atender Siempre uno de los Que va a ser el paciente Es al personal de salud Para ello también El 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 personal de salud Le pide que haga algo O que le aprieta alguna cosa Y el paciente El paciente es apoyar Y que sea más fácil También la manera en la que El enfermero le vaya a atender También tienen que tener Un tipo de Así como la enfermera También tiene La enfermera tiene una misión El personal de salud Tiene una misión Y el paciente también Y una de las misiones Del paciente es eso Apoyar A que sea más fácil Y más fácil Hacer el procedimiento Que va a hacer la enfermera Pero qué es todo eso O sea, qué es todo eso Lo que me has dicho ¿Qué es? Conjunto a Dios Ya, lo que El apoyo Que hace el paciente A la enfermera Pero, o sea ¿Cómo se llama todo eso? El apoyo Lo que tú me has dicho ¿Cómo se llama? Yo no voy a poner Sí, la misión del paciente Es el apoyo Que se le da al paciente ¿No? Sí, puede ser Pero, ¿cómo se llama Pues todo ello Que me has dicho? ¿Qué es? A ver No sé Qué es el nombre Ah, si te sacó 20 Te bajo puntos Es el conjunto De actividades Sí, si está mismo Ahí en el examen Conjunto de actividades Que se realiza Cuando un paciente ¿Cómo se llama? Ingresa A un hospital Obviamente puede ser El ingreso Ingresa al hospital A un centro de salud Ya Te voy a bajar dos puntos Menos dos puntos Y a ver No, mis Pero no tengo 20 He estudiado Pregúnteme Cinco preguntas más Yo lo voy a Tienes que defender Tu 20 Yo te disminuyo Porque mira Hay pruebas Que no me estás respondiendo A ver ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? A ver Dime A ver ¿Y qué es un indicador? Indicadores de salud De calidad de salud ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? A eso me refiero, sí. ¿Quién me contestó? ¿Quién? ¿Quién mesa? ¿Quién? 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 ¿Quién ya no te pregunto, niña? ¿Cuántos hacían el examen? 17, creo, 1.000, no sé. A ver, vamos a ver cuántos. Yo voy a ver. Yo me voy a poner así nomás a mis 20. ¿Qué les pasa? 20, mismo. 1.000 or this party no tiene 20. ¿Cuánto tiene? Mis, yo no tengo 20. ¿Quién tiene 20? A ver, díganme ustedes, ¿quién tiene 20? ¿Quién tiene 20? A ver, ¿quién tiene 20? El examen gasto fácil. No me sorprendería que tengan 20, sí lo sé, pero... ¿Cómo se llama? Gasto fácil. Esto es más fácil que el de la vez pasada. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Sí, mis, le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho. Es que, ¿cómo se llama? He estado buena, pues. No. ¿Por eso cómo se llama? Le agradecemos mucho. Mí, eso está bueno. No, he estado de buenas. He estado de buen humor. He estado de buen humor. A ver. ¿Viste que me va a poner mi punto? Claro. A ver, ya me quedé en Ortiz. Sí, ya, a ver. Vamos a hacer un paréntesis. Voy a seguir. Que... Estoy esperando. Mí, por favor, Ortiz le da la oportunidad y le da la oportunidad y le da la oportunidad. Por favor. No. Ya pasó. Ya, ya, ya fuiste. Ya, ya fui. No, a ver. Ya, escúcheme, chicos. Ahorita vamos a seguir. Sí, pero me has dicho que el apoyo del paciente, que sé qué, la verdad. Está bien, sí, pero ¿cómo se llama? Bueno, no, si te van a preocupar, me dices, que me estoy hablando. Si te van a preocupar, vas a decir, es que es la misión, es el apoyo del paciente. Entonces, el médico también lo apoya. O sea, el médico hace la misión, la técnica, o sea, no puede... Hay que ser un poquito más claritos, pues, en nuestras ideas, ¿no? Lo que queremos, cómo se llama, dar a conocer. No, ya, pero esperen, se falta todavía. Sí, a ver. Por esos portafolios. Eso quiero hablar. A ver. ¿Quién me pregunta si me ha presentado, si me ha llegado o no? Mis, a mí no me ha preguntado. ¿Se me ha ido la señal? 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 ¿Mis, le llegó mi video? A ver, a ver, escúcheme. A ver, ustedes no me preguntan, yo voy a decir si se ha llegado o no, no ha llegado. A ver. ¿Qué es lo que me ha llegado? ¿No, mis ha llegado? ¿No, mis? No, también. Ponga, revísenmelo, por favor. Ya, uno por favor. Me ha enviado su WhatsApp. Yo, mis, yo comienzo. Gladys y Guamani Choquecota, por favor. Las otras, por favor. Mis, bonita. No puede ser el silencio, no sean así. Uno por uno. ¿En dónde? Ya, mis, yo comienzo. Gladys y Guamani Choquecota. Mis, que sea por lista. Mis, ya. No, ¿cómo se? A ver. No hay compañía. Mis. Ya, sí, sí. Sí ha llegado, sí ha llegado tu portafolio. Mis, que sea por lista. No, no me ha puesto nada. Mis, para que no empiecen a hacer todo esto. A ver, a ver, a ver. Chicos, uno por uno, por favor. Ya, ya estoy comenzando. Por favor, respeten mis compañeros. Mi señal no está tan buena. Por favor. Se me ha ido delante de la señal y no puede responder. Bien, lo que me han mandado a WhatsApp, yo no, ¿cómo les voy a poner nota en la plataforma si me lo mando por WhatsApp? A ver, imagínense que me supervisen, a ver, ¿y qué encuentran? Entran ahí a, vamos a ver, vamos a calificar las tareas. Y me encuentran un 16 y vean, no hay ningún archivo. A ver, díganme. No, pues, si me mandan ustedes, si ustedes me mandan por plataforma, yo también les doy la nota por plataforma. Pues, si me mandan por WhatsApp, yo tengo un registro en el que yo coloco, pues, sus nombres. Pero, este fin de semana, todo el mundo me mandó videos, ¿sí? De repente, he podido yo contestarles, he podido cómo se llama yo ver, pero de repente me olvidó de anotar, ¿sí? Por eso es que les pregunto, o sea, que ustedes me digan, sí, me pregunten. Ya, mis, recibió mi video porque le he enviado el día exacto porque ni siquiera he mandado tarde. Sí, sí, sí. ¿No ha puesto también mi nota, mis? No, no te puso tu nota, en el WhatsApp no, pero sí te puso en la nota. Obviamente que los que me han mandado tienen acá su nota, ¿no es cierto? No solamente, y a ver, ¿quién más desea saber si me llegó el portafolio o no, por favor? Yo, mi, yo. No, 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 no. Soy Noemí, le envío por Whatsapp. ¿Qué, qué, qué? No, nombre, nombre. Noemí Huamaní Saltero. ¿Noemí Huamaní? Sí, disculpenme, le envía por Whatsapp. No sé si me ha ido a la visita. Sí, sí, sí. A ver, ¿quién más? Me la envíe. Déjenme hablar. ¿Quién sí me ha llegado? ¿Quién? Me ha llegado, ¿Quién? Me la envíe. ¿Qué? Sí, también me ha llegado Torres A ver, también me ha llegado Gracias, Luis ¿Quién más? Elisa de Vilcapaza ¿Qué? Elisa de Vilcapaza Sí, sí me ha llegado Se lo envió por Whatsapp Sí, sí me ha llegado A ver, ¿quién más? Agua Paza Sí, también me ha llegado A ver, ¿quién es Luay Zacoya? A ver, ¿está presente? Luay Zacoya Mis, creo que no Su señal de internet Mis, aquí estoy, aquí estoy Sí, dígame Felicitaciones, muy bonito tu folder Ay, gracias, mis También hay que saber reconocer Sí, pero espero que hayas tenido buena nota en el examen Mis, ese ha sido el problema Pero ya pues, lo tengo hasta fácil Dice que ya todos tienen 20 Ya pues ya, ya más ni a mí Pero yo no tengo 20, mis He estudiado desde la mañana Pero cuando he dado el examen No sé, parece Mi memoria se ha bloqueado Yo que sé Se ha bloqueado Y se me ha borrado todo Mi, me he puesto nerviosa Ya Será para su sanación Pues ya ni modo Pero, mi, si tengo buenas notas en los trabajos ¿Me puede ayudar en algo? Te va a ayudar Tus notas te van a ayudar Y ya mis Disculpen, ¿nos podría explicar cómo van a ser esa modalidad de las notas? ¿Qué van a evaluar para sacar el puntaje final? ¿Cómo se...? No, mira, yo estoy evaluando las partes ¿Cómo van a promediar? Mis, quisiera saber eso Escúchame, ¿cómo se llama? Por ejemplo, nosotros tenemos como ocho actividades, ¿no es cierto? De ahí, por ejemplo, he tomado yo una Que ha sido, ahí no me acuerdo cuál Una nota solita Que todos me han presentado Después, las participaciones Lo que han participado también Por el Por el aniversario institucional Las participaciones en clase También he tomado en cuenta El portafolio ¿Sí? Que, bueno, hay algunos que faltan Presentar Después, bueno, sus dos exámenes, ¿no? Que Sus dos exámenes El primero, pues, y el segundo Sí, tienen como Van a tener como cuatro o cinco notas ¿Sí? Para, ¿cómo se llama? Mi, toda pregunta Dime ¿Puedo dar una nota medio, más o menos? No, no puedo No, porque no estoy autorizada, John No nos han dado ninguna autorización De repente ¿Puedo dar los nombres a las que le faltan trabajos? Sí, con mucho gusto Sí, mi, ¿no? A ver, por ejemplo ¿Quién encabeza? Fura Javier ¿No me has presentado portafolio? Sí, esperando Sí, de hacer el portafolio Mira, se ha salido del Zoom Para hacer el portafolio A ver Póngale cero Por no mandarle Sí, por supuesto Los amigos le dicen, pues Ya Mi, se está con mucho trabajo Todos ya lo sabíamos Te falta todavía Me falta todavía El PSL Y los indicadores Los indicadores El resumen de indicadores ¿No me has presentado? ¿De quién? ¿De quién? Fura Javier Ah, ya Mi, sí le presenté el PSL Mándame, mándame por WhatsApp Porque te he puesto cero Pero en la plataforma sale con calificación, Mi No No ha salido Ya entonces se lo voy a volver a enviar Ya Por eso, sí Mira, si yo también me puedo equivocar, chico ¿Sí? ¿Cómo se llama? Tampoco Son tres salones Tres semestres Imagínense O sea, el trabajo va a ser para mí Yo Con mucho gusto yo les esperaría Pero yo también me voy a saturar Por eso es que yo hoy en la noche Quiero sacar promedio Y vaciar sus notas Para mañana más tardar ¿Cómo se llama? Ya ustedes sepan Si van a su examinación o no A ver, por ejemplo Después Ah, ya Con David Guayba Con David Guayba También falta su portafolio A ver Después ¿Qué me falta? Bueno Salwa Chaya Willy Me debe bastantes trabajos Y me falta el portafolio Creo que se ha retirado Me parece No, no sabría A ver Después ¿Quién más me debe? Ah, ya Soto Ana Soto ¿Está Ana Soto? Veo que sí está Ana Soto A ver ¿Está Ana Soto? ¿Dónde está? Ella también Falta el portafolio Y algunos trabajos Sí Después Villalba ¿Qué es de su compañero Villalba Martínez? Yo le hablé Y estaba poniéndose al día Para todos los cursos Y desde ahí No le he vuelto a hablar No, ya No, no, no No le he presentado Un ruta Fútbol Por favor Lo diré Sí, él me falta A ver Después Kuti Cáceres También me falta Charcus Camaita Adeliz También me falta ella Después Mis Dime Adeliz Charcus Dime ¿Qué me falta, mis? Ahí el portafolio Mis Sí la ha enviado Y me ha revisado En la plataforma No te cuesta nota De repente Mándamelo por WhatsApp Por favor ¿Ya? ¿Me lo mandas? Sí, mis Mándamelo ¿Cómo se llama? Para corregir Ya, mis Me falta O de repente Le he pasado de frente A mi registro Pero no lo dudo ¿Sí? Mándamelo A ver Voy a Voy a hacer un asterisco Acá Para A ver Kuti Cáceres No sé nada De su compañera Kuti Cáceres ¿Sí? A ver Paredes Guahuala Ella sí me ha mandado ¿Sí? ¿Sí? A ver Villalba Bueno Ana Soto No sé qué es La historia de su compañera Ana Soto ¿Sí? Entonces ya Jessica Chula Más a mandar Tus trabajos ¿Verdad? Para ponerte acá Un asterisco Para Ojo Sí me Sí me Sí me Por favor Ya Pucho Maque Katy Ella también Me falta ¿Ok? Se acaba De conectar Fran Villalba Bueno Si no Que me hable Si no Si no Que me hable Por whatsapp No No hay problema Tampoco De repente De repente Como se llama Ha tenido algún Algún inconveniente Y por eso No No he podido Presentar Cualquier cosa Avísenme Pero yo Les voy anticipando Entre manos Que yo mañana Les presento Las notas ¿Ok? Una consulta Sí dime Yo te mandé Mi primer trabajo Por whatsapp Porque yo Estuve ocupado Bastante Ese tiempo Y no podía Sí 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 Acá también Tú me has mandado Tu portafolio Sí tienes nota Ya Gracias De mi Sandra Si tienes todas Tus notas También me has mandado El portafolio Melanie Cerrado No me tiene Todas sus notas A ver A ver Cerrado 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 Sí Me falta algo Sí te faltaba Uno Pero me lo mandaste Te faltaba Uno Ves Te había puesto Cero Y te he corregido Porque me lo has Mandado ¿Ya? Entonces a ver Lo que me faltaría Que me ha dicho Que me va a mandar Es Chura Javier Después ¿Qué más? Ah ya Arelis Charcu Camaita Que son las únicas Que me han dicho Que me han mandado Dime ¿Podría ver Mis notas? ¿Qué? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta Mis? Nombre Rosa Machaca Mamani No 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 Ya A ver Alguien más Que quiere saber ¿Qué le falta? Yo A mi Yo Yo No Mi A mi A mi A mi A mi Un momento Un momento Un momento Por favor Pañuro No, nada Algo me falta No, no, no No te falta nada Te falta a mi Santo Ancocayo, le falta algo Te falta a mi Y me has mandado, me has mandado, dime lo del PCL Aquí hay mis ¿A mí? Sí Sí, sí, sí Por Guajá me has mandado, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, 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 estoy en el PCL No, a la noca ¿A la noca? Sí, mis A la noca Cutipa No, no te falta nada Mis, a manguapasa Manguapasa No, no te falta nada Ay, gracias, mis Está bien, felicita A ver, a mango ¿Está mango? Sí, mis, acá estoy Felicitaciones, muy bonitos tus trabajos Ay, gracias, mis La verdad, ¿cómo se llama? A veces Ya van a poner 20 Pero es que la única manera de medir los conocimientos es con un examen, chicos A veces un trabajo les ayuda, pero los que no Cuando ustedes vayan a trabajar no van a presentar trabajos Los trabajos no van a hacer que el jefe les califique, sino sus procedimientos Ok A ver, ¿qué más? Sí, mis Mi Me falta alguno Me falta algo ¿Quién? ¿Ortiz París? Ok ¿Y Mesa? No, no, no No te falta nada Sí Ya, mis, gracias Ya, no, no te falta A ver, ¿qué más? ¿Ortiz París? No me dejen Me dijo que no me falta nada Lo mismo, por favor Suga Dame la autodicción No, no te falta nada Ay, ya Es el mapa conceptual Del MOF y MAPRO Bueno, ya El primer examen Que no, no habías dado Pero ya después has dado Mándame No, es el mapa conceptual del MOF y MAPRO Lo enseño por aquí A ver, enséñamelo Mira, fácilmente Los que no me han presentado Ahorita me pueden enseñar Su folder Y ya no me mandan video Así he hecho en la mañana Porque también faltaban Y yo les dije Preséntemelo ahorita Enséñamelo Y ya no me mandan video Les pongo su nota A ver A ver, enséñame su trabajo De MOF y MAPRO A ver, enséñame su trabajo 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 Eso es el resumen Eso es el resumen Ya, a ver No, pero más Quiero ver más Ya Ya, ya Eso es el mapa Ya, ok Ya, Ortiz A ver Ya No pudo Ya A ver A ver A ver ¿Qué más ¿Qué más quiere enseñarme Para corregirle? Si alguien Obviamente no lo ha mandado ¿No? Nadie más Todos están conformes Mis, después de falta Ya no me falta No, no te falta nada más Solamente te faltaba ese Pues ya Y el examen ¿No? Que ya se te ha tomado Nada más te faltaba Después, a ver ¿Alguien más Que quiere enseñarme? Ay, miren Me quiero morir A ver ¿Saben qué? La próxima semana Del 7 al 11 Son los exámenes De subsanación ¿Saben verdad? ¿O no saben, chico? ¿Qué dijo Miss? ¿No le pude? ¿Qué dijo Miss? Que la próxima semana De subsanación La próxima semana Son, ¿cómo se llaman? Este, los Los exámenes De subsanación ¿Habrá haber examen Mis de subsanación? Sí Siempre y cuando Salen desaprobados, ¿no? ¿Ustedes pasan ¿A dónde? ¿Ustedes pasan A cuarto semestre? Sí, Miss Sí, Miss Ah, ya Miss, yo Gladys No le debo nada A Miss Nada, nada De trabajo Por favor Gladys No, no, no No me debes nada Lo único que el examen Nada más Un poco bajito Pero ojalá Porque ahora Con este examen Te ayudes Ya, Miss Está bien Nada más Digo, las notas Los exámenes anteriores No, ¿no? No, ya lo sabemos Ya No, Miss Miss, una pregunta ¿Hasta qué hora No se puede ir a salir A la plataforma? ¿Qué, qué, qué? ¿Hasta qué hora No se puede ir a salir A la plataforma? No, ya en la noche Se termina Por ejemplo Están en otro grupo Pues O sea, son Son cinco grupos Que dan al día Algo así Mejor ¿Cómo se llama ya? Cuando A partir de las seis Siete Ya ingresen Yo también Bueno, yo voy a ingresar Más noche, ¿no? Pero como ustedes Ya saben su nota La verdad No sé cómo Pero saben Pero cómo se llama Eh Esa de allá Recién podrán Ingresar más o menos Para que puedan Visualizar sus notas ¿No? Igualito Todas las notas Sus trabajos están ahí Todos sus trabajos Tienen notas No excepto Los que me han presentado Por WhatsApp Mis, por favor No se olvide De considerar Los que han participado Mis No, sí Necesitamos su ayuda Por favor Por ejemplo, yo ¿Me necesitas mi ayuda? Sí No, pues no va a salir Desaprobada De fe nomás, pues Pero mis De todos modos De todos modos ¿Cuántos? Prendeme una velita ¿Qué te dice? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos tienes ahora En tu examen? ¿Has visto o no has visto? Sí, mis Sí, lo he visto Es que mis Mis ayer Estaba muy letra No sé qué ya pasó Porque la verdad La señal de Movistar No pasa ni a nada Pero ¿Cuántos tienes? ¿O no le puedes decir Así en público? No, mis No lo puedo decir En público Lo digo en privado Ya, ok, ya No, pero No creo Que seas desaprobada Sí, sí, mis Porque le presento Mis trabajos a tiempo Y todo Pero, mis Por favor No se olvide De contiderar Mis Yo he participado Muchas veces Por favor Sí, por si acaso De 0 a 13 Es desaprobado Me voy diciendo Por si acaso Sí, sí Lo sabemos Desde el otro año Mis Que nos han dicho A partir de 14 Ya pueden Aliviarse un poco Sí, exacto Mis Mientras no Sí, mientras no Pero ¿Cómo se llama? No se preocupen Los voy a tener bien presentes Quiero verlos Al otro semestre A todos Eso espero Sí También, por favor ¿Cómo se llama? Chicos Este Traten de ponerse El día De repente Si adeudan Pensiones Traten de cancelar Para que no tengan problemas Miren Ya el 14 Se inicia De nuevo El otro semestre ¿Sí? Para cómo se llama Para que puedan iniciar Desde un principio De repente ¿Cómo se llama? Es mejor Bueno No perderse Ninguna clase Esa es la idea ¿Sí? Para estar ¿Cómo se llama? Todos compactos Inicia Hasta el final Mis Una pregunta ¿Usted va a enseñarnos Para el cuarto semestre? De repente Ojalá 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 Porque les pueda enseñar ¿Sí? ¿Cómo se llama? Ahora sí Si enseño Yo voy a ser Más rigurosa Ya nadie Voy a cambiar Yo A partir del día jueves Yo no contesto a nadie Voy a cambiar mi número No ¿Cómo va a ser eso? Yo si quiero estar Una semana tranquila Yo ¿Qué fue? De mí Nosotros la queremos Sí Sí ¿Qué no? Así le dirán A todos los profesores Ahora Al fin de semestre No Ni solo usted No 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 A partir del día jueves Además yo mañana Mando los registros Así es que Por gusto Mañana voy a mandar En la tarde Yo pienso que ya El miércoles Dios quiera Ya puedan ustedes Saber ¿Cómo se llama? Si están invictos Si pasan a su sanación Pero los que se califican Pues son ustedes ¿No? Porque ustedes Presentan sus trabajos Mira Les dije hasta el 17 De ahí hasta el 24 Ahora 31 Ya En la noche Ya estoy ya ¿Cómo se llama? Voy a terminar De vaciar todo Para que ya Puedan Más cada una mañana Mandar los registros Pues A dirección Mis Yo Yo te he presentado Mi video del portafolio A su A su WhatsApp Me he sacado Buena nota Por favor Quisiera saber Que me diga Sí o no Sí 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 Ah ya Mis Ya gracias Sí Bueno El portafolio Bueno Hasta 16 17 Es la Máxima nota ¿No? Yo he visto El portafolio De una de sus compañeras Puedo ponerle 20 Pero como les dije ¿No? O sea Un trabajo ¿Cómo se llama? No puede reemplazar Los conocimientos Que ustedes tienen ¿Sí? Por ejemplo ¿Cómo se llama? Si ustedes van a trabajar Una aposta Se equivocan En un procedimiento No le van a presentar Portafolio a su jefe ¿No es cierto? No Uno ya demuestra Sus conocimientos Con cada procedimiento Sí Trabajando Así es que La mejor manera Pues de antes De examen ¿No? Si todos han sacado 20 Ya me Uff Me imagino ya ¿Ven cómo se llama? Usted estaría apto Fue para ir a práctica A ver Me muero por Voy a entrar a la plataforma Me muero por Me han dejado ustedes Con una espina Porque han sacado 20 A ver Aquí Aquí he visto Aquí he visto que han puesto ¿Cómo se llama? Presuman sus notas He visto que han Han colocado Aquí en el chat Ya Voy a ver yo Voy a llegar a tener Que enterar A ver ¿Por qué han sacado Tantos 20? A ver ¿Por qué han sacado? A ver Seguimos ya ¿Cómo se llama? Voy a Quien quiera ¿Cómo se llama? Responde Yo voy a preguntar Quien quiera responder Ya Le puedo aumentar Un puntito En algún trabajo A mí A mí A mí Gladys Se me ha ido La señal Y no le puede Contestar Mis Oportunidades A los que no tienen Nota Por eso Yo voy a Que levanten La mano Debería Ayudar Mejor Digan Quienes no Pueden participar Por ejemplo Sí Mejor Puedan participar A partir De Panura En adelante Que Mis No sé Cuál es Mi número De Orden Ay Verdad Te levantan La mano Escúchame No sé Escúchame ¿Cómo se llama? Que no andó Examen Tu micrófono Acércate un poco Manu Te escucha Muy bien Gracias He escuchado Por ahí he visto Que me han dicho Que no andó Examen Sí Mis ¿Cómo se llama? Sí Yo no pude Darles Yo imagino Que eso Tendría que consultarlo De repente En dirección ¿Sí? A ver O de repente Van a pasar A sus anacios De frente Supuestamente Miren chicos La vez pasada Ya tuve un inconveniente Con su compañera Que no entraba La señal Eso debió Usted Ya Entender Cómo tener De experiencia Para prever Ya El cronograma De examen Está desde el día Jueves Viernes Si no me equivoco Han tenido Han tenido Que prever Lo de la señal Del internet El equipo No es que Ayer les ha dicho Y hoy día No Ustedes tienen que Tener ese sentido De precaución Pues Si no Imagínense Cómo se llama No hay internet Que se fue la señal Si saben Que están en exámenes Si al menos No han estado De repente Presentes Todo el semestre En las clases Al menos Para los exámenes Pues estoy precavida A ver Dígame Yo creo que El error Cómo se llama Ya es Un poco también De ustedes Mucha respuesta De todas maneras Consulten Cómo se llama Porque yo mañana Yo quiero entregar Mis notas Ok Ya Todos han tenido Que tener su nota Terminando el examen Dos y media Así sea Veinte Cero Diez No sé Todos han tenido Que tener una nota Allí en la plataforma ¿Sí? Sí No es cierto También creo que Un boleto también Mañana una niña Agarra y me llama Diez y media Señorita No debe salir Porque no he tenido Internet Como para las nueve De ahí Me incomodó bastante Porque ¿Cómo no va a tener Internet? ¿No? Si ¿Cómo se llama? No sé Si ya Eso ya Eso de los exámenes De la semana pasada Que ha sido La última semana De clases Y que no tengan Internet Que fallen Ya creo que ya Es responsabilidad Un 70% De ustedes Me parece La verdad ¿Sí? Así que Esa es la única manera Bueno Que Que pueden hacer De repente Con su tapa En dirección Es el examen final No es de repente Un trabajo No es el examen De la primera unidad ¿Sí? Ya es Es para terminar Un semestre Me imagino Que todos van a continuar Al otro semestre ¿Verdad? Sí Ah, bien Primero tienen que aprobar Su derecho Tienen que aprobar Sus cursos Ponerse El día Siempre En sus pensiones Chicos No es más De la carrera No sé cómo se llama Que de repente Este La situación No sea tan buena ¿No? Pero De todas maneras Sus papás Están haciendo El esfuerzo De pagar Que valga la pena Ustedes también Tienen que Corresponder a ello A ver Tiene una pregunta A ver Jacqueline Alana Hay que Quedar Oral 10 Misman Higuita Misman Si yo me quería Decir Si podíamos Dar Oral Misman Yo necesito Puntos Por favor Misman Compañera Gladys ¿Puedes dejarme Escuchar a la profesora Por favor? Dime ¿Qué es PCL? Y es fácil. Y también tiene que decir tanta nota y esas personas que respondan. Hay otras personas que ya tienen notas. A mí, Gladys, a mi compañera, a la NOCA. A ver, a la NOCA. Pregúntele a ella, ella quiere responder. A ver, a la NOCA. A ver, vine. El PSL es un documento de gestión participativa. es para, es un plan de social salud que nos ayuda a nosotros, a toda una población, a la sociedad, se podría decir. A ver. Yo le puedo responder, Miss. En algún trabajo, aumenta algún puntito, pero la nota del examen yo no la puedo mover. ¿Por qué? Porque eso ya queda, ¿cómo se llama? Bueno, imagínense que, por ejemplo, se saquen 10, 10, y yo le pongo, no, promedio, no, no, no te dejame, les pongo un 13, y viene mi supermería. Pero, ¿dónde le has sacado tú el 13? Si 10, 10, un 20. Entre 2, 10. O sea, también, ¿cómo tiene que ponerse? Yo le de repente, les puedo dar preguntas, sí, me pueden responder en algún, de repente, traba así un puntito, ¿no es cierto? Pero, en los exámenes, yo sí no puedo, yo hace Miss. Ya, la noca, ya. Ya de Miss, también. A ver, dime, ¿qué es el indicador de salud? Fácil, no me está. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Paniura, Paniura. ¿Para quién es el número de su compañera, Ana Soto? ¿Tiene su número de su compañera? Paniura. A ver, Paniura. No me responde, a ver, ¿quién quiere contestarme? Yo. ¿Quién es yo? ¿Angela? Torres. Ya, a ver, dime. ¿Cuál era la pregunta? A mí es que es un indicador de salud. Sí, o indicador de calidad, ¿no? Es indicador de calidad de salud. Ya, es, este, vamos a ver la bolsa, la chiquita. A ver, ¿me escuchas? Sí, a ver, no te escucho, a ver, dime. A ver, ¿qué es un indicador de salud? es este, es este, es este, ay, a ver, a ver, ¿qué es un indicador de calidad? ¿verdad? Sí. Bueno, indicadores de caída son instrumentos de medición. Por ejemplo, podría ser tangible y cuantificable. Ya. Forma tangible y cuantificable. Ya. A ver, dime un ejemplo, dos ejemplos de medidores que hemos visto de salud, de indicadores. Yo mismo. A ver, dime. Yo mismo. Prevención de infecciones en vías urinarias, sería uno, mis. Ya, el otro. Hemos visto seis, siete, creo, o hasta ocho, no recuerdo. También sería, mis, la administración de medicamentos en vía oral, mis. Ya, está bien. Mis, el trato digno, mis. El venocrisis instalada. También el trato digno. El trato digno también está bien. Jessica Chora, Javier, mis. Vigilación y control de neonatos con riesgo de hiperbilirubina, mis. La dijo, man, dicho que cuota, mis. Anoten. A ver. Dime. Mis. Cúntala, mis. Por favor. Cúntala, mis. Cúntala, mis. Cúntala, mis. Cúntala, mis. A ver, después, ¿qué más? A ver. A ver. Por favor, guarda. Mis, accesibilidad, oportunidad. Mis, yo, mis, yo. Igualdad, calidad, integridad, oportunidad y accesibilidad. Y accesibilidad. Chantaguaña, chifana, mis. Ya. Amabilidad, amabilidad, mis. Chantaguaña. Sí, mis. Chantaguaña, chifana. Ya. Voy a manejar sacando el promedio, a ver. Después, a ver. A ver, ¿qué es la redacción escrita? Ya está fácil. Ya hemos hecho, ¿cómo se llama? Ya se hemos hecho, no, las. Hace tres semanas, si no me equivoque. Sí, la redacción de documentos, el informe, el oficio, si no me equivoco, el memorándum, la carta. A ver, ¿qué es la contrarreferencia? A ver. Mis, es, es, mi, Jessica, Chura, Javier. Es cuando se. Yo, yo, yo. Mis. La persona, el establecimiento de origen. Sí, sí, sí. Cuando uno va a la contrarreferencia. El establecimiento de origen. Cuando regresas a este sobreviviente. De ese establecimiento donde se, de la referencia, vuelve a la, a la contrarreferencia, mis. Es como decir, ¿qué le estás haciendo? Acá es la referencia. Es el proceso. Yo, mis, Lady Juan, me han dicho que cuando también, mis, anote me doy. Ya voy a decir. Ya, a ver, dime, dime. Es el proceso administrativo que se da de, por ejemplo, de un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva hacia otro establecimiento de salud, pero con mayor complejidad y de resolución también. Y para que pueda solucionar los problemas de ese paciente que ha sido derribado. Ok, muy bien, muy bien. ¿Sí, mis? Sí. Anótame, mis, de nuevo, por favor. Anótame, mis, de nuevo, por favor. Dicho de Gota. Mis, Clarence and I. Yo, mis, yo, por favor. Método, por favor. Yo, mis, yo lo hice. Es un método de selección, clasificación de pacientes. Sí. ¿Cuál es? Ya. Mis es un método de selección de clasificación de pacientes basadas en sus necesidades terapéuticas y asistenciales. Para hacer un triaje, ¿cuál es el material que se necesita? El tensiómetro, el estetoscopio. ¿Qué más? El tensiómetro, el tensiómetro, el oxímetro y el estetoscopio. Un termómetro, mis. Mis, yo les dije, porjá, no temen. A ver, ¿qué me respondió? ¿Sandra Roque? Sí, mis. Yo tengo una acotación. A ver, Daya, ¿verdad me acotó? Para que se sienta paciente. Otra pregunta, mis, otra pregunta, Lance. A ver, díganme la ley de la enfermera técnica o de la enfermera técnica. Sí, sí, cachura, Javier, 38, 5, 61,000. Ok. Tienes que mandarme tu portafolio ahora. ¿Qué, mis? Se está haciendo preguntas. Bueno, pero me acuerdo de decir, pues, me tiene que mandar, por favor, su portafolio. O sea, yo pongo notas. Bueno, mire, que esto que el otro. ¿Ya? Si a mí hizo otro, por favor, otro, por favor. Lance más preguntas. Ahí mismo cambian de tú, ¿no? Ya, a ver. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a ver, vamos a buscar acá. A ver. Los objetivos de la calidad. A ver, objetivos de la calidad, ¿cuáles son? A ver. Mis, yo, Jessica, Chura, Javier. A ver, dime. A ver, para terminar, objetivos de la calidad. Mis, yo. A ver, Rosa, sí, pincha. A ver, dime, Rosa. Técnico. A ver. Mis, ¿sería de técnico humana en torno? O no. Esta es la general. Mis, puedo decir, mejorar la calidad de los servicios de la calidad. Mis, es humana, técnica y del entorno. Ya. Mis, yo le dije... Mis, el bláis me ha dicho que corta mis. Yo lo dije... Lo dije... Lo dije, mis, yo lo dije... Yo lo dije, mi bláis me ha dicho que corta mis. No, te sé. No, ya dije... Yo lo dije... Lo dijo mal Una palabra lo dijo mal No, 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 sí lo dije bien Técnico humano en torno Mucho musclado a mí Misa, anótenme por favor Misa, a mí Mejorar la calidad de los servicios Informaría definiendo criterios Que traduzcan Clarice, pues Ya, silencio ¿Qué él les iba a decir? Otra pregunta, mis A ver, ¿qué les iba a decir? Ya chicos, miren No se van a olvidar por favor De mandarme su portafolio ¿Sí? Para ponerle después notas Si no, miren Si sus compañeras no me mandan Yo por no ponerle cero Voy a esperar Peor va a ser, ¿ah? Tienen que mandar Al menos los que me han Acabado de mandarme Jessica, chura Después, ¿qué más me ha quedado de mandar? Hay a Lisha Algo que me ha mandado Pero la verdad No lo he visto en la plataforma ¿Sí? Para ya ponerle su nota Ya hay que Bueno, puedan ya estar Sus notas a más tarde del día Miércoles En la dirección ¿Ok? Para que sepan Quienes van a ir a subsanación Quienes no Espero que casi nadie de ustedes Vaya a subsanación Espero La mitad de salones No creo No, 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 no Ojalá porque no sea así, ¿no? Los que como todavía me deben trabajo Todavía están, miren, muy a tiempo De repente todavía de mandarme Yo no les voy a poner de repente Un dieciséis Un diecisiete, ¿no? Sería injusto por los que Me han hecho un bonito trabajo Y me lo han mandado a tiempo Pero a tener un cero ¿Qué prefieren ustedes? Que sea un catorce Que se yo No sé, un trece Ya Porque todavía trece Se puede salvar ¿No? A subsanación es Equivale O subsanación es una nota Muy aparte ¿Cómo no sé? Obviamente Van a reemplazar Seguro una de sus notas Bueno No sé lo que así Se va Sí Los exámenes Ustedes saben Que pesa un poco más Pero si de repente Yo tengo un diez En el examen Y tengo dieciséis Quise Dieciséis En mis trabajos Ya un poco Que los puede levantar Pero si es que no Si es que tienen No han presentado trabajo No han presentado El portafolio Es una nota Mire, única Que bien claro La licenciada dijo La directora dijo La licenciada María Luz Que va a ser salvavida De muchos ¿Sí? Porque los va a ayudar Es cuando ustedes más Tienen que aprovechar Y aunque sea Para haber mandado Un buen portafolio ¿Sí? Si no mandan Obviamente No va a ser El mismo día Yo les pedí el miércoles pasado Mira, hasta ahorita No les voy a poner Un dieciséis Un diecisiete Como algunos De sus compañeros Pero A tener sincero Yo Ustedes yo estaría Más preocupada A veces me da Me da pena Pero ¿Qué se hace? Si ustedes tampoco No cumplen No es justo Para las personas Que cumplen Que siempre Van a tiempo Su trabajo Pero sin Buya Por favor A ver Sí, dígame Yo le he subido A la plataforma Ya, pero Amanda ¿Tienes la captura ahí? Mira, hay algunos Que me han mandado La captura Del día Y de ahí el folder Y uno normal Les considera, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Sí, mándame La captura De la fecha Que has mandado Ya Se te considera Como si me hubieras mandado Pues, imagínense Que yo no les hubiera dicho A ver, pregúntenme Yo te tajo Yo hubiera Pues, como yo no sé Sus números Yo les hubiera puesto Un cero Así de frente No, pero Mira, la plataforma está Encima me ha revisado Ah, ya Pero, ¿cómo se llama? De repente El error ha sido mío, ¿eh? De repente De olvidarme Cómo se llama Este De colocar acá Yo no puedo decir Las notas Porque si yo les digo Bueno, me están preguntando Si les puedo decir Las notas de los portafolios Sí Si me han presentado a tiempo La nota oscila De repente Entre 14, 15 16, 17 ¿Sí? Más o menos Obviamente también Tiene que ser Bonita presentación ¿No? No va a ser hojas sueltas Pero si no me han presentado A tiempo Obviamente Es que Si yo les digo a uno También les diría Pues a todos ustedes ¿Sí? Pero como Tampoco no se van a esperanzar Solamente del portafolio Para aprobar No está su responsabilidad De presentar sus trabajos A tiempo De estudiar Para sus exámenes Chicos Yo imagino Que todos los profesores Estarán viendo Sus portafolios Tienen que presentar Sí, mis Yo no creo ser la única La verdad No creo ser la única ¿Sí? No creo Dudo mucho Ser la Ser la única Bueno chicos Entonces ¿Cómo se llama? Ya habiendo aclarado El examen Sí Les deseo suerte A todos Que hayan tenido Pues Que hayan rendido Un web examen Pero más que todo Me alegraría Que no solamente Sea por la nota Sino que también Los conocimientos Para menos uno Le ha Uno les ha impartido Todo ello También se queden Sus pabecitas La verdad Para mí Ha sido un gusto Trabajar Como se llama Con ustedes Este semestre Ojalá Que podamos volver Como se llama A vernos De acá dos semanas ¿No? Que ya empieza El otro semestre ¿No? Y que todos Obviamente estén juntos ¿Sí? Que no se vaya ninguno ¿No? Que sigan Que sigan Se mantengan estudiando Como les digo Tienen que sacar Sus buenas notas Y también Bueno En el tema De sus tensiones ¿No? Para que no tengan Ninguna dificultad Y puedan matricularse Libremente Tienen que aprovechar El sacrificio Que hacen sus papás Y si alguno de ustedes Trabaja para pagar Su pensión La verdad Los felicito ¿Sí? Ahora trabajar En esta situación ¿Cómo se llama? Ahora trabajar En esta situación Pues un poco complicado ¿Por qué? Porque una No hay mucho trabajo Dos Si sales a trabajar Para llevar un sol A tu casa Pues también corres El riesgo De infectarte Tú, tu familia ¿Sí? De verdad Que las que son mamás Estudian y trabajan La verdad Que me quito el sombrero Porque ser mamá No es nada fácil Bueno Yo soy mamá ¿No? Mi hijo también es pequeño ¿No? Pero no es fácil Encima estudiar Encima ir a trabajar ¿Sí? Pero como les digo Si ustedes hubieran tenido Cualquier inconveniente Me hubieran dicho De repente con tiempo ¿No? Hoy día Me han dicho ayer Ayer En la noche Hoy día Yo no soy adivina ¿Sí? Si cualquier cosa Saben que a mí Yo trabajo De repente no puedo presentar Mi folder a tiempo ¿No? Yo no las voy a juzgar Yo no las voy a discriminar Porque trabajan al contrario Si están trabajando Para darse sus estudios Felicitaciones Chicos Pero también tienen que Ese esfuerzo Que tiene que valer la pena ¿No? Si no presenta trabajo Y no presenta trabajo No Tampoco ¿Cómo se llama? Uno no Nosotros no podemos Para ayudarlos más De lo que ya uno puede Si hay muchos de ustedes Que también están trabajando Y se esmeran En En presentar sus Sus tareas En En aprobar Aunque sean mínimamente Sus exámenes ¿Ok? Bueno ¿Cómo se llama chicos? La verdad Un gusto Espero Poder Como ustedes ya tienen Sus notas Ya no va a ser Muy difícil De repente habilitar La plataforma Pero De todas maneras ¿No? ¿Cómo se llama? Espero ya Tener su promedio Es más tardar mañana Para que ya El día miércoles Ustedes puedan ver Si van A subsanación O no van A subsanación ¿Ok? Cualquier consulta Cualquier duda Menos entrega de notas Pueden ¿Cómo se llama? Todavía Yo recién voy a comenzar A trabajar en la noche En lo de sus notas ¿Sí? A partir de las 8 O 9 Para ¿Cómo se llama? Ya sacar sus promedios ¿Ok? Vamos Unidas podemos Entendido Miss Entendido Me río ¿Cómo se llama? Comentarios A veces Se pasan chicos Unidas vamos a ir Miss A subsanación Miss Ay Yo pensé que Unidas Para Seguir El siguiente semestre No No para No para Ir a subsanación No Vamos a orar Miss Me falta algún trabajo Acérgamos el micrófono Después Parece mercado Eso sí parece mercado Pero si Tienen que comportarse A la altura Bueno chicos ¿Cómo se llama? Sin más que decirles Suerten sus notas Estudien para Sus próximos Exámenes Todos los cursos Son importantes Y ojalá Y espero Que nos volvamos A ver de acá A 15 días Que empiece el semestre Si ya ustedes Ya van a pasar A cuarto ciclo Ya no les falta mucho ¿No? ¿Ok? Feliz Navidad No ¿Cómo va a ser Feliz Navidad? Pues si estamos Septiembre Feliz día de la primavera Es decir Ya chicos Feliz Navidad ¿Qué hora de ir ayer? Dios ¿Cómo pasará ¿Cómo pasará Navidad este año? No lo sabemos ¿No? Esperemos En la casa Ojalá ¿Cómo se llama? Espero que ninguna De ustedes O su familia No estén Contagidas de COVID O todo lo contrario Cuídense Si ustedes no se cuidan ¿Quién los va a cuidar? Exacto Exacto Diosito Cuídense Bueno chicos Como se llama Un gusto La verdad Cuídense mucho Suerte en sus exámenes Y nos vemos De repente En subsanación En todo caso Chao mis Bendiciones Cuídense Igualmente Mis bendiciones Para ustedes Voy a tener que ver A algunos de ustedes En subsanación Chao Gracias Mis Chances Cuídense 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 Ya suerte Cuídense